Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintila En el cielo, sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintila Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintila En el cielo, sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintila Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintila En el cielo, sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintila Te gustan las golosinas Si me gustan, si me gustan Te gustan las hamburguesas Si me gustan, si me gustan ¿Te gustan las hamburguesas de golosinas? ¿Te gustan las hamburguesas de golosinas? ¿Te gustan las hamburguesas de golosinas? No me gustan Te gustan las hamburguesas de golosinas? ¿Te gustan las hamburguesas de golosinas? No me gusta ¿Te gustan las bananas? Sí me gusta, sí me gusta ¿Te gusta el pudín? Sí me gusta, sí me gusta ¿Te gusta el pudín de banana? Sí me gusta ¿Te gusta el aguacate? Sí me gusta, sí me gusta ¿Te gusta la chupeta? Sí me gusta, sí me gusta ¿Te gusta la chupeta de aguacate? Sí me gusta ¿Te gustan las palomitas? Sí me gustan, sí me gustan ¿Te gusta la pizza? Sí me gusta, sí me gusta ¿Te gusta la pizza de palomitas? No me gusta Sí me gusta, sí me gusta Gracias por ver el video.